Los exámenes son una de las situaciones que suelen generar bastante ansiedad. Pero la ansiedad no siempre es patológica. Muchas veces es necesaria para mantenernos alerta. Hoy, en Descubre con la UMH, hablamos de la ansiedad. La ansiedad es una alarma psicológica propia de los seres humanos que nos alerta de un peligro y nos prepara para actuar ante él. La ansiedad predispone al cuerpo para la huida, tensando la musculatura, aumentando la frecuencia cardíaca y respiratoria y liberando adrenalina. Es, por tanto, positiva y necesaria, pues se trata de una herramienta que ayuda a sobrevivir a la especie. La ansiedad puede ser adaptativa o patológica. Hablamos de ansiedad adaptativa como sinónimo de activación. Por ejemplo, en el caso del estudiante que se enfrenta a un examen y se tensa para rendir más. O de la persona que se acerca a un precipicio y el miedo a caer evita que caiga. Pero la ansiedad puede ser también patológica si se da alguna de estas circunstancias. Que exista un miedo desproporcionado, o bien irracional o bien incapacitante. Por ejemplo, cuando el estudiante que tiene un examen no se presenta por miedo a suspender a pesar de haber estudiado. Algunas personas experimentan tanto miedo que buscan situaciones donde tengan la certeza de que nada malo les pueda pasar. Esto es irracional, no existe tal seguridad en la vida. Así, el objetivo debe ser evitar combatir la ansiedad y aprender a convivir con ella. Es decir, ser conscientes de su función y aprender a manejarla para mantenernos activados. Y en el caso de tener niveles excesivos de ansiedad, es recomendable consultar con un psicólogo para buscar ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!